Gracias a Dios estamos hoy aquí reunidos y gracias a nuestra hermana que nos invitó. Esto fue algo así, allá a la hora, pero gracias a Dios que aquí estamos. Vamos a dar unas fuertes palmas a la cruz, que hoy es el día de la Santa Cruz. Vamos a ver, ¡que viva la Santa Cruz! ¡Démosle un fuerte aplauso! A través de hoy, estamos hoy aquí celebrándole a la Santa Cruz, vamos a cantar. Vienen con alegría, yo sé que venimos hoy con alegría a través de cantarle hoy lo que es a la Santa Cruz. Vamos a ver, todos con esas palmas. Buenos días a todos aquellos que están siempre pendientes de la página de nuestra parroquia San Andrés Apóstol. Hoy celebramos aquí en la Comunidad de Santa Cruz, la Fiesta de la Santa Cruz. Hoy estamos celebrando con alegría este momento tan especial, que es la patronal de esta comunidad. Y que con gozo se reúne para glorificar a Dios por lo que los hará de su Hijo, que murió en la cruz, para salvarnos a nosotros. Saludamos también a nuestros hermanos de la parroquia de la Santa Cruz, Amapala, que están de fiesta patronal en este día tan especial. También la comunidad de Tablón, donde es nuestro hermano y delegado Lorenzo Aguilar. Que también hoy en la tarde estamos celebrando y que ustedes van a tener también videos y fotos de la celebración eucarística de la Comunidad. Y todas las comunidades que celebran el Día de la Cruz, muchos saludos, muchas bendiciones. Hoy la comunidad aquí alegre canta. Vienen con alegría, celebrando la gracia de Dios, que vamos a llevar también a través de la Eucaristía. ¡No te caminas por la vida, Señor, sentando tu paz y amor! ¡No te caminas por la vida, Señor, sentando tu paz y amor! ¡No te caminas por la vida, Señor, sentando tu paz y amor!